A ver, la idea de esa charla nace como un momento que te paras, te paras en el camino, siempre estás mirando hacia adelante, siempre estamos avanzando, te paras y miras hacia atrás y te das cuenta de todo el camino que has ido recorriendo los últimos años. Y dices, ostras, eso vale la pena explicarlo, vale la pena compartirlo, pues de aquí sale esta charla. Antes de nada me presento, soy Jordi Putsegur, hace unos tres años y medio que trabajo en Hotel Beds, actualmente soy el responsable de la arquitectura de soluciones y también hace ya bastantes años que estoy haciendo de lo que se llama en la boca consultor, digamos de profesor, y actualmente estoy en la asignatura de sistemas distribuidos a gran escala. En la charla está como dividida en tres partes. Una primera parte que explicamos un poco quiénes somos, quién es Hotel Beds, qué hace, a qué nos dedicamos. Luego, un poco el camino, estos últimos años, el camino que hemos seguido y la motivación de esta charla. Y al final, un poco los principios, aquí en un ataque de honestidad, en lugar de poner principios de éxito, pues puse principios de supervivencia, porque a veces esto es lo que parece que vamos haciendo, pero bueno, principios de éxito también podríamos decir. Vale, ¿quiénes somos? Nosotros, Hotel Beds, somos un bedbank, es decir, vendemos habitaciones de hotel. Cuando os conectáis a una web, una agencia de viajes online, y estáis buscando un hotel para algún sitio, hay bastantes posibilidades de que al darle clic a buscar, acabéis lanzando una transacción a nuestros sistemas para darme disponibilidad de hoteles en Madrid, en Barcelona, en donde sea. Nosotros somos el banco de camas pionero a nivel mundial, hace poco, en 2016, nos compró un grupo de inversión, un fondo de inversión, y luego, el siguiente año, también se compró dos compañías más, que se dedican a lo mismo, y ahora nos estamos juntando. Para tener una idea, pues tenemos como 60.000 clientes, 60.000 vendedores que se conectan a nuestros sistemas, tenemos producto en 185 mercados de origen, es decir, hoteles y otros productos de 185 mercados diferentes, un catálogo de 160.000 hoteles, no solo vendemos hoteles, hoteles es el producto mayoritario, pero también vendemos transfers, actividades, coches de alquiler. Ya viendo un poco la plataforma tecnológica, para que nos hagamos una idea del tamaño, actualmente estamos procesando 2.000 millones de transacciones al día, y con algún pico, algún día, de 2.500 millones, y hasta picos de 40.000 peticiones por segundo, y a nivel de todos los usuarios de todo el mundo. Somos más de 5.000 empleados, nuestra sede está en Palma, aunque tenemos bastantes oficinas alrededor del mundo, y en Palma trabajamos más de 1.500 personas. Voy a hacer un poco de historia. La empresa se funda alrededor de 2000, en 2002 saca la primera API, en aquel momento conectarse por API era una cosa novedosa, no existía, no había muchas. Estábamos alrededor de los miles de transacciones por día. En 2008 ya se sacan nuevos productos, no solo hotel, también sacan transfers de actividades, se sacan ya servicios de contenido por FTP, ya estamos en alrededor de un millón de transacciones al día. En 2010 se saca un servicio para que algunos clientes prefieren bajarse una caché y poder hacer escaneos, poder jugar con los datos de ellos en su casa, y ya estamos en las APIs a 10 millones de transacciones al día. En 2015 se hace como un reset, se hace una repensada a todas las APIs, se saca una nueva plataforma de APIs, más moderna, más focalizada a que el desarrollador lo tenga muy fácil para integrarse. Ya estamos en 200 millones de transacciones al día. 2017 vamos al cloud, movemos esta nueva plataforma de APIs al cloud, estamos en 1.200 millones de transacciones al día, 20.000 por segundo, y este año ya estamos, seguimos estando en el cloud, pero ya estamos en muchas ubicaciones en el mundo distribuidas geográficamente y ya estamos en lo que he dicho antes, 2.000 millones de transacciones al día. Esta no se ve muy bien, pero empieza en 2013, acaba a principios de este año, para que veáis un poco la evolución de las transacciones por día. Para finalizar esta introducción a quienes somos, estamos aquí en Comit, somos sponsors, nos podéis encontrar en el stand, hay un Techie Challenge, creo que hoy es hoy a las 3. 2.000 millones de transacciones, os animo a que paséis por allá, escaneéis y a ver si participáis. Vale, yendo un poco a la evolución tecnológica de estos últimos años, ha habido tres proyectos, tres cambios que son los que nos han marcado esta migración a una plataforma en microservicios, en cloud, etc. Por un lado, la migración de nuestra API, nuestra nueva API de Apitude a cloud y luego el ir a lo que llamamos distribuida fileability, que es hacerla distribuida a nivel global en diferentes ubicaciones en el cloud. Y por otro lado, un proyecto de romper el monolito. Como no, una empresa que viene de 2.000, pues tiene un monolito, un monolito bien, bien monolito, bien gordete y bien... Vale, vamos un poco atrás, en los tres proyectos estos. En 2015 estamos sacando la nueva API, la Apitude, y un poco es la base de todo lo que vendrá después. Es un rediseño, nos focalizamos mucho en la experiencia de usuario, que sea fácil de integrarse, la experiencia de usuario, de desarrollador, de development experience. Más rápida, en JSON en lugar de XML, bueno, permite todo, pero ya pensando en JSON. Y sobre todo, lo que es importante para esta charla es que ya está poniendo las bases de lo que vamos a utilizar luego en la migración a microservicios. Ya estamos haciendo servicios en Spring Boot, es cuando vendrá Spring Boot en Hotel Vets. Estamos haciendo servicios ya pensando en que puedan ir a la cloud. Empezamos a hacer releases de binarios inmutables, en nuestro caso hacemos RPMs. Empezamos a utilizar toda una serie de componentes tecnológicos nuevos para nosotros, que si Redis, que si Config Server. Nos estamos ya pensando en poder automatizar y empezando a ver cómo diseñamos nuestras aplicaciones para que puedan subir al cloud, que sean cloud-friendly. Volviendo a 2016, ¿cuál era la situación? Teníamos una base de datos Oracle con gran parte de la lógica de negocio de la empresa en código PL dentro de la base de datos. 2500 tablas, más de un millón de líneas de código, releases muy pesados que implicaban parar el sistema, tenerlo hasta una hora parado, a esos volúmenes ya no se puede, tendríamos que buscar una solución. Estamos en on-premise, no estamos en cloud. Tenemos una plataforma nueva, pero esa plataforma nueva se ha desplegado en on-premise y esta plataforma nueva, la P2D, aún se está haciendo el rollout. Es una plataforma diferente, los clientes se tienen que integrar, con lo cual es un proceso progresivo. La mayoría de transacciones aún están viniendo por la API antigua, la API que se formó, que se creó a principios en los 2002. ¿Problema? Como he dicho antes, tenemos un mononito, tenemos un problema de escalabilidad. Las APIs ya están yendo, la disponibilidad ya va por otros sitios, pero todo el núcleo de negocio está yendo a través de la base de datos, tenemos toda la lógica de negocio en PL y ya estamos, ya la escalabilidad vertical empieza a no ser una opción para nosotros. Ya estamos corriendo en los cargadores más potentes que ofrece Oracle y no vamos a seguir poder creciendo por ese camino. Es muy difícil en aquel momento decir cuánto tiempo quedaba hasta que se saturara, pero había algún estudio que nos dejaba como 18 meses hasta que nos saturáramos. Teníamos que hacer algo, ¿vale? Y la otra cosa que había encima de la mesa era que nos estaban pidiendo ir a Cloud. La gente que había preparado la plataforma de aptitude necesitaba a Cloud. El principal driver en ese momento de ir a Cloud era la latencia, era bajar tiempos, era estar más cerca de nuestros clientes. La mayoría de clientes estaban moviendo al Cloud y estaban pidiendo, oye, quiero que tu API sea más rápida. Ese fue el principal driver. Luego, también detrás venían otros. Ser capaz de crecer más rápidamente. Esa curva que habéis visto de transacciones, si no hubiéramos ido al Cloud, no la hubiéramos aguantado. Necesitamos también poder autoescalar. Esa curva no es igual todo el día, no es igual todos los días de la semana, no es igual todos los meses. Necesitamos poder escalar y poder ajustarnos a la carga que en ese momento tenemos. Y bien usado, el Cloud también puede ser una fuente de ahorro. Bien usado. También se puede usar más mal y acabar pagando más. Eso tampoco no tiene por qué venir siempre con el Cloud. La migración a Cloud de aptitude. ¿Cómo la planteamos? Hay una serie de componentes nuevos que ya se han pensado como Cloud Ready. Esos ya son nativos de alguna forma. Sí que se tienen que hacer adaptaciones, pero estos suben directamente a Cloud. Y en cambio hay dos componentes más antiguos, que es el motor que calcula los precios, que ya existían antes, pues que estos tenemos que hacer un poco de trabajo de lift and shift para poder subirlos a Cloud. Nos desplegamos en una región, en concreto vamos a Amazon, y vamos a Irlanda. Nos basamos en máquinas virtuales, guías, desplegamos RPMs, la configuración ya es toda externa, y utilizamos unos pocos servicios gestionados, en este caso el AstiCache, que es el Redis gestionado por Amazon, y los balanceadores de Amazon. Como experiencia, el autoescalado suena muy bien, pero se tiene que ajustar, y no es fácil, y requiere tiempo, y requiere pruebas, y te ocurren cosas que no esperabas. No es trivial. Necesitas una muy buena monitorización, necesitas saber muy bien lo que está pasando para poder hacer un despliegue de este tipo, sobre todo con volúmenes gordos, como ya empezábamos a tener, pues es muy importante. El otro proyecto que hay en marcha, el proyecto lo llamamos Atlas Plus, Atlas es el nombre de nuestra base de datos, de nuestro monolito, Atlas Plus era la migración de este monolito a microservicios, moviendo la lógica de negocio hacia microservicios Java. Se trata, se enfoca como una reingeniería de todos los servicios de atrás, los servicios críticos del negocio, no se va Oracle, aún tenemos una base de datos Oracle, pero ya no tenemos tantas de las principales transacciones de la venta, pues ya no están ahí, ya no dependen de la base de datos, del código de la base de datos. Y se plantea sin implicación de negocio, no vamos a aprovechar que estamos moviendo, tengo que acercar tanto para ahí, ya no vamos a aprovechar que nos estamos migrando a microservicios para pedirle a negocio qué mejoras quiere y de paso hacerlas, porque si no aún, seguramente aún estaríamos en ello. Es un esfuerzo bastante gordo, dura más o menos unos nueve meses, cuatro equipos, unos 50 desarrolladores y acaban saliendo unos 20 servicios de Spring Boot, bastante gordetes, tampoco no vamos a un approach de microservicios en donde tengas cientos de servicios, vamos poco a poco, ya iremos madurando, ya iremos haciendo microservicios más pequeños en el futuro. Y la mayor parte de los servicios, es decir, todos los que no tocan Oracle, todos los que no tienen una conexión JDBC con la base de datos, pues todos ya se van yendo al cloud. La forma de abordarlo es en una arquitectura híbrida, evidentemente seguimos teniendo la base de datos, los datos, el maestro de los datos sigue estando en Oracle y lo que movemos es el código hacia los microservicios, además lo movemos en cloud. Vamos a replicar datos hacia el cloud, usamos Kafka, Kafka es la herramienta básica en todo lo que es mover datos de un sitio hacia otro entre microservicios, entre on-premise y cloud. Vamos a priorizar siempre que se pueda el uso de cachés en cloud, pero bueno, al final en algún momento va a llegar la reserva de hotel, va a tener que ir a la base de datos abajo, va a haber comunicación también. Para lo que son bases de datos en cloud, en los microservicios, escogemos Postgres, en cloud utilizamos el servicio gestionado de Amazon y también aquí es un comentario de decir, cuando dimos Postgres no quiere decir necesariamente relacional, Postgres también tiene muy buen soporte para NoSQL, o sea, tenemos de las dos cosas, usamos lo que más convenga para cada caso. Para poner un ejemplo de cómo era la arquitectura antes y cómo queda, teníamos unos servicios de API que atacaban directamente a nuestro Atlas, donde había la lógica y esto funcionaba, estaban on-premise, el problema era el que hemos dicho antes, la escalabilidad. ¿A qué arquitectura vamos? Vamos a una arquitectura en donde va a haber algún servicio on-premise o un microservicio que va a estar escuchando, o bien va a estar grabando datos, o bien va a estar escuchando triggers y subiendo datos al Kafka y va a haber servicios en cloud que van a estar recibiendo estos datos de Kafka, por ejemplo, en este caso, pues reservas, los servicios de reservas y las va a estar guardando localmente en un Postgres en cloud. Luego, cuando nos lleguen transacciones del API, el componente este pues se habrá subido a cloud, cuando nos lleguen transacciones en lugar de ir a la base de datos como antes, que ya no tiene la lógica, va a ir al componente de cloud, va a acceder, siempre que los datos estén ahí, al Postgres y en algún caso, por ejemplo, la grabación de una reserva, como hemos dicho que el maestro continúa siendo este porque hay todos los procesos de financieros y todos los procesos que vienen detrás de la reserva que aún están en otros sistemas que dependen de la base de datos, pues sí que va a ir a grabar, pero muchos accesos van a ir directamente aquí. Por ejemplo, nuestros clientes tienen una operación de lista, de ver qué reservas he hecho, qué reservas he hecho hoy, qué reservas he hecho con determinados filtros o cuando ya tengo un localizador de la reserva, pues quiero ver el detalle de esa reserva, quiero ver todos los detalles de qué te lees, qué fechas, pues esas operaciones las podemos resolver en cloud y ya no bajamos abajo. Vale, y el tercer proyecto que nos va a acabar de definir lo que es nuestra arquitectura actual es la distribución de tapas de la ability. Esto también viene determinado por nuestros clientes. Igual que unos años antes nos estaban pidiendo queremos ir a cloud, queremos mejorar las latencias, pues ahora nos empiezan a pedir, oye, queremos ir a cloud, pero quiero que vengas a mi cloud, al que está más cerquita de donde yo estoy. Un cliente de Asia, aunque estemos en el cloud en Irlanda, tiene unas latencias malísimas, ¿no? Pues este proyecto lo que hace es dividir, es replicar todo el stack de disponibilidad, replicarlo en, lo teníamos en Europa, lo replicamos de momento en América y en Asia y tenemos ya tres, ya tenemos tres ubicaciones donde para resolver lo que es la disponibilidad, lo que es la primera transacción, la que tenemos millones de ellas cada día, pues esa, ya no tenemos que ir a nuestro centro de cálculo, a nuestro cloud, en este caso en Europa. Sí que cuando hagan una reserva estos usuarios de Asia, de América, van a ir a una Irlanda, pero todo lo que es el gran volumen de la disponibilidad, que es lo que en temas de volumen es más relevante, pues ya no van a tener que viajar tanto. esto evidentemente nos da mejores latencias, esto seguramente lo vamos a ir ampliando, en un tiempo seguramente va a haber más, esto también nos permite crecer más fácilmente, es más fácil crecer en tres sitios diferentes que no tener uno de muy gordo, esto también, como siempre, es muy bonito pero luego necesitas una muy buena monitorización, tenemos que estar seguros que estamos dando lo mismo, que son coherentes, que la replicación no tiene problemas, monitorización, ¿vale? Bueno, y vamos, pasamos a la tercera parte de la charla, un poco es ver, esto es bastante ya personal, que son los principios, las recetas, lo que hemos aplicado que más o menos nos han ido bien y que yo al menos creo que es lo que nos ha permitido no morir en el intento, ¿vale? esto es como los medicamentos que siempre tienen una parte ahí, microservicios, a todos nos gustan, queda muy bien poner en el currículum estoy trabajando en microservicios pero a ver, si no hacen falta no hacen falta y son complicados, tienen sus costes, tienen sus contraindicaciones, básicamente estamos montando sistemas distribuidos y los sistemas distribuidos no son fáciles si realmente pues tenemos que saber dónde nos ponemos, estandarización y esto muchas veces ya hemos oído el comentario de los microservicios permiten que cada equipo con cada microservicio lo haga de la manera que quiera con el lenguaje que quiera y con las librerías las bases de datos que considere más adecuadas bueno, buena idea pero imaginaros una empresa en que cada microservicio es en un lenguaje diferente puede ser un gran un gran problema nosotros trabajamos con un básicamente todos los microservicios son en Java sí que hay algún otro lenguaje para otras cosas en algún Python para automatización scripts de infraestructura pero básicamente todos los servicios son en Java hay alguno legacy en C++ el motor de disponibilidad pero es la excepción además no solo es Java sino que estandarizamos y se Java estandarizamos como lo usamos tenemos unos parent poms usamos maven tenemos parent poms que nos nos definen un poco las dependencias no es que estén cerradas pero sí que lo definen un poco tenemos un arquetipo de maven para crear nuevos servicios que ya está ya viene preparado con todo nuestro ecosistema es decir cuando empezas un nuevo servicio pues te lo creas el servicio a partir del arquetipo y ya te viene con todo montado para que pueda interaccionar con el service discovery que los logs vayan donde tengan que ir que la monitorización ya llegue a donde tiene que llegar ¿vale? y también ya lleva dentro el producir un RPM crear un RPM para poderlo subir a nuestra para poderlo desplegar a los servidores dentro de poco ya también permitiremos contenedores también estamos trabajando en ello pero de momento en producción los microservicios están en máquinas virtuales y se desplegan con el RPM estandarizamos las APIs intentamos estandarizar un poco la forma en que las APIs las APIs rest están creadas para que como mínimo se parezcan y sea más fácil cuando empiezas a ver un API de un servicio que nos has tocado entender cómo funciona tenemos cuando utilizamos los componentes tecnológicos ya sean caché ya sean bases de datos lo que sea pues hay un proceso detrás de elección y se analiza con cuidado para mirar de minimizar el número de componentes tecnológicos que tenemos para que sea más fácil de mantenerlos tenemos un conjunto de arquitecturas de referencia sobre cómo usar estos componentes tecnológicos para también intentar estandarizar el uso y tenemos también tenemos tecnología radar para estar al tanto de lo que va saliendo y las cosas cambian con el tiempo y también se tiene que ir modificando y evolucionando desacoplar desacoplar es como el mantra de microservicios si no desacoplamos no estamos haciendo microservicios aunque sean aunque sean servicios separados aunque nos lo parezca pues no vamos a estar no vamos a estar haciendo microservicios una arquitectura buena bien desacoplada es lo que nos va a permitir escalar es lo que nos va a permitir que los equipos puedan escalar puedan trabajar en paralelo es lo que en el futuro nos va a permitir añadir funcionalidades nuevas sin tener que arquitecturalizarlo todo si tenemos una buena arquitectura desacoplada va a ser más fácil evolucionarla evidentemente esto ya es del one on one de microservicios ciclos de vida diferentes para cada servicio el API es el único punto de acceso a los datos del microservicio no le vamos a entrar por detrás a los datos no nos vamos a acoplar vía base de datos la tentación está ahí muchas veces cuando tienes un problema en dos horas lo tengo hecho atacando la base de datos pero luego te queda eso para te quedas ahí un acople que no debería estar el desacople no es solo técnico es funcional y sobre todo es funcional es el importante lo más difícil lo más difícil es definir bien los microservicios que los contornos de los microservicios estén bien definidos y sean los que luego te van a permitir evolucionarlos bien que no haya esas dependencias que no tienen que estar una regla no hay buena regla suele ser que cuando hay cambios la mayoría de estos no involucren a muchos microservicios y cada vez que me viene un cambio tengo que tocar en cuatro sitios es que algo algo no he hecho bien algo está ahí que no acaba o hay las APIs que no están bien definidas o hay pues acoples y es muy fácil es muy fácil acabar haciendo lo que llaman un mononito distribuido aquí el Domain Given Design nos puede ayudar con Domain Given Design es más viejo que los microservicios pero ha adquirido una nueva una nueva luz con el con el uso de microservicios hay como dos conjuntos para los que conozcáis un poco de Domain Given Design hay los dos grupos de patterns de patrones los tactical y los strategic los tactical son más de cómo se monta cómo se desarrolla dentro de un servicio son los que a lo mejor la gente conoce más y luego hay los estratégicos que son cómo definir los modelos cómo definir los contornos los límites de los microservicios cómo dividir un problema en microservicios y allí es donde yo creo que nos puede ayudar mucho el Domain Given Design es un tema a investigar si os vais a poner en microservicios pero bueno eso es la parte más difícil definir cómo donde cortas cuando tienes un problema qué microservicios pones eso es lo más quizás lo más difícil de trabajar con con microservicios la replicación de datos vamos a tener y sobre todo si tenéis una arquitectura híbrida aunque no la tengáis el hecho de tener varios microservicios en algunos casos pues vas a tener que tener cachés y en algunos casos la caché no te va a ser suficiente vas a tener que tener los datos replicados si ya estáis además con on-prem on-premise y cloud y si luego ya empiezas a tener diferentes ubicaciones en cloud bueno luego ya ni te cuento nosotros tal como lo hemos enfocado es en bueno utilizamos Kafka Kafka es la herramienta pero lo que hemos enfocado es que cada microservicio expone un API y ese API pues da las operaciones y el modelo de negocio que tenga el microservicio dentro y además si es necesario que esos datos que tiene el microservicio haya otros servicios que los puedan cachear que los puedan obtener y para no tener que consultarlo pues publica esas mismas entidades que hay en el API las publica en Kafka cada vez que hay un cambio se publican tenemos un maestro de hoteles un servicio que gestiona ese maestro de hoteles pues cada vez que hay un cambio en el maestro publica igual que tú puedes ir via rest y consultar la ficha del hotel y ver los cambios de toda la ficha pues cada vez que hay un cambio te lo va a publicar en Kafka si en lugar de ir online a buscarlo quieres conectarte al Kafka y vas leyendo los cambios mantienes una cacheta en memoria para que sea rápido y ya tienes una réplica de esos datos es una forma de trabajar muy potente que nos va a permitir escalar la arquitectura y tener los datos donde los tienes que tener Kafka es una herramienta muy potente es una especie de plantea un modelo que es un poco un híbrido entre una cola y un topic es un sistema de mensajería más tradicional a nosotros nos proporciona nos es muy útil porque proporciona una muy buena escalabilidad tiene escalabilidad horizontal pero mantiene unas garantías de orden parcial entre claves es decir te garantiza que para una misma clave tú vas a leer los mensajes en el orden en que se han publicado esto si estás publicando actualizaciones de una entidad es importantísimo para que no se giren y luego no tengas la foto que toca y además utilizamos una herramienta de Kafka Mirror Maker para replicar datos de Kafka en diferentes regiones en diferentes data centers mañana creo que es a primera hora a las nueve y media hay una charla de unas compañeras de Hotel Vets que van a hablar específicamente de Kafka les recomiendo otro de los mantras de arquitecturas de microservicios es la resiliencia el ser capaz de cuando hay tormenta pues doblegarse y luego volver a la posición original cuando hay problemas pues las cosas sigan funcionando el intentar buscar arquitecturas que se auto reparen que no dejen de funcionar cuando hay problemas y ahí como una referencia hay un par de charlas de Uff Piedersen que están compartidas en Slideshare que son bastante interesantes si os interesa el tema ¿vale? eso es lo mismo recordatorio estamos haciendo sistemas distribuidos con lo cual los comportamientos que van a tener ese sistema cuando esté vivo nunca los acabamos de tener claro siempre hay alguna sorpresa con lo cual buscar arquitecturas que ya solitas pues aguanten esas tormentas es la clave y resiliencia es asumir que las cosas van a fallar asumir que habrá timeouts asumir que habrá caídas de que se hay de todo un data center que te va a caer asumir que si nosotros llevamos a un externo para cualquier dato a lo mejor ese externo algún día tiene problemas o a lo mejor es la red que tiene problemas y te tienes que proteger si tú tienes un servicio que está haciendo un número determinado de llamadas en paralelo y otro servicio externo y ese servicio externo dobla la latencia automáticamente tú tienes un montón más de hilos abiertos y a lo mejor se te cae el servicio tienes que estar preparado para eso tienes que haber previsto esas situaciones además a veces es fácil caer en la trampa de decir solo voy a proteger los servicios que atacan los externos son los que me pueden atacar que me pueden empezar a enviar transacciones el doble en un momento que me pueden vale no tenemos que protegerlos todos incluso los internos porque es la forma que cuando haya un problema solo va a caer solo va a tener el problema ese microservicio de los demás pues estarán rechazando llamadas estarán haciendo mitigaciones y luego cuando es el servicio que ha tenido el problema vuelva a la normalidad todo empezará a funcionar bien y no se nos caerá no se nos producirá un efecto dominó tenemos que intentar proteger individualmente para que el comportamiento global del sistema sea el que queremos una librería de usamos bastante los componentes del open source de Netflix en concreto la librería de es bastante interesante seguramente muchos la conocen pero es bastante muy usada y ofrece unos cuantos patrones el circuit baker el load shedding timeouts como controlar los timeouts como hacer un fallback si hay un fallo que hago si voy a un servicio de recomendación y no no me responde pues a lo mejor no doy ninguna recomendación pero sigo dando la disponibilidad para intentar nosotros un ejemplo un ejemplo que es así en nuestra arquitectura la distribución que es lo que digamos calcula una disponibilidad de hotel una lista de hoteles o un destino lo que sea te va a devolver los precios que hay para esos días que has pedido pues la distribución acaba llamando a un motor interno que calcula el producto que nosotros tenemos del cupo que tenemos nuestra base de datos y luego hay otro componente que se encarga de llamar a algunos proveedores para que nos den su disponibilidad pues tiene que estar todo protegido en cada uno de estos puntos tiene que haber algún mecanismo para que si un proveedor empieza a responder en el triple de tiempo no se nos caiga nuestro sistema lo mismo aquí a lo mejor somos nosotros que tenemos problemas si me falla el producto interno sigo devolviendo el externo no me tengo que caer otro concepto bastante 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 revelador de la resiliencia es intentar que los los evitar la coordinación entre los servicios siempre que sea posible es intentar que los servicios puedan hacer su trabajo sin tener que estar condicionados a sus iguales o tener que estar dependiendo de otros si no es un requerimiento pues no tenemos que tener esas dependencias vamos a intentar siempre favorecer arquitecturas push versus las pull desacoplar patrones asíncronos en lugar de síncronos cachés locales en lugar de una caché muy complicada replicada en que todos los nodos se hablan entre ellos nada nuevo si os leéis el practice manifesto es lo que aboga el practice manifesto un ejemplo nosotros cuando cuando en 2015 cuando se estaba haciendo la la nueva la nueva API API2D uno de los requerimientos evidentemente un API que está recibiendo muchos mensajes y que además la latencia es importante era tenerlo tener muchos datos en memoria tener la réplica no una caché de si si me viene y no lo tengo voy a buscarlo ese tengo que tenerlo siempre en memoria teníamos que tenerlo replicado y se probaron diferentes cachés replicadas que había que hay muchas open source incluso no open source pero al final llegamos a a la conclusión de que teníamos que ir a otro modelo básicamente que un modelo en que este servicio que tiene que tener una caché replicada y que cada uno de los 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 de ese servicio tiene que tener todos los datos pues que no se conozcan entre ellos lo que hacemos nos basamos en Kafka el servicio los servicios están están leyendo de Kafka cada uno se conecta a Kafka carga sus datos pero puede trabajar independientemente de los demás no hay esa conexión entre entre los servicios y eso eso nos da muy buenos resultados aquí usamos una para poder hacer esto 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 quiere decir que cuando cuando una instancia de estas arranca y por ejemplo en cloud con el auto escalado esto ocurre pues durante el día bastantes veces tiene que poder ir a Kafka y cargarse pues toda la lista de hoteles o la lista de todos los todos los elementos de la entidad que sea para que esto ocurra necesitamos que Kafka siempre tenga todos los elementos un sistema de mensajería tiene una retención y al cabo de un tiempo pues lo borra pero tiene Kafka tiene una una propiedad un mecanismo que es la compaction que te garantiza te va a guardar como mínimo un mensaje para cada clave de vez en cuando cuando va borrando si ese mensaje es el único que hay de esa clave no lo va a borrar con lo cual garantizamos que al arrancar el servicio pueda encontrar todos los elementos y pueda empezar a funcionar bueno dicho servicios independientes entre ellos cada instancia independiente si una tiene problemas pues no afectará a los demás no afectará a la aplicación automatización eso también es importantísimo tenemos un equipo de delivery automation que se encargan de pues gestionar el Jenkins gestionar los pipelines hay un rol de DevOps dentro de los equipos que para ayudar en esas tareas tenemos unos estamos en continuos continuos delivery está automatizado automatizamos el despliegue de infraestructura infraestructuras a code y como no para que esto funcione nosotros actualmente el pipeline podría llegar solo a producción es un tema de quitar un paso en que alguien tiene que darle al botón y ya le daríamos a un commit al master y iría subiendo y llegaría a live sin ninguna intervención pero mantenemos ese paso de darle al botón y controlar cuando va a subir para dárselo en el momento que toca y habiendo comprobado que todo está bien y por eso cuando automatizas es muy importante el testing el testing tiene que estar niquelado para darte garantías para saber que cuando vas a desplegar está bien entonces tenemos hacemos en el proceso hay una fase de unit testing hay una fase de integration y luego hay una fase de prueba desde fuera que es lo que llamamos smoke testing end to end testing que se usa desde un framework externo se monta una serie de test y se ataca al servicio que ya se ha desplegado en el entorno de test a ver que cumple a todo lo que se ha definido que tiene que cumplir esto es el technology stack de automatización lo que hacemos en Bitbucket es JIT Maven JUnit sonar hacemos una validación de calidad de código guardamos los binarios en Lexus Randeck y Ansible para temas de infraestructura Locus para temas de test de rendimiento evidentemente los microservicios no viven solos viven dentro de un ecosistema y este ecosistema tampoco es trivial tenerlo montado utilizamos console como service discovery la configuración es externa desplegamos RPMs que son binarios y son inmutables y utilizamos config server para load balancing en on-premise utilizamos el F5 y en cloud utilizamos el elastic load balancer de Amazon en login utilizamos la LK elastic lock que está esquivana con un paso previo de Kafka que también nos permite que si tiene que haber otros consumidores que no sean la LK de los logs pues que se puedan enganchar al Kafka y para las métricas utilizamos un SAS data lock si queréis no voy a enseñar ejemplos de todo porque me largaría me largaría demasiado pero esto es una son gráficas diferentes gráficas de nuestro sistema esta por ejemplo de aquí serían las transacciones por segundo cada color es uno de los nodos del servicio que está delante el que recibe las peticiones de los clientes ahí se puede ver cuando hay autoescalados que entran colores nuevos y por último la última receta es governance sin governance a nuestro panel le gusta la governance pero sin governance esto sería un caos porque cada se van creando nuevos servicios necesitamos tener un catálogo de servicios nosotros trabajamos con un con un catálogo basado en Enterprise Architect donde guardamos baselines de arquitecturas pero también utilizamos herramientas propias para integrarnos con diferentes elementos este catálogo tiene que dejar claro pues quién es el propietario de los servicios a nivel de equipo y a nivel de responsable tenemos que tener muy claras las dependencias entre los diferentes entre los diferentes sistemas saber si tocas un sistema que aquí puedes afectar tener también claro y documentado hacia dónde vamos cuando hay proyectos que están modificando el sistema pues qué target y qué transición si hay pasos entre medios pues hay tenemos un equipo pequeñito pero un equipo de Information Architecture que se dedica a tener todo esto a gestionar estas herramientas y gestionar que los servicios estén bien documentados etcétera tiene que haber un proceso claro de provisionamiento de nuevos servicios qué tienes que hacer en plan burocracia para poder tener tu pipeline para poder tener todos los pasos que vas a tener que seguir para poder poner un servicio en live e incluso llegamos al punto de que si no está dado de alta en el catálogo no lo vas a desplegar la automatización de despliegue si no está de alto de alta y no está marcado como que está preparado para ir a live no lo va a desplegar y último pero no menos importante este sistema también se utiliza para lo que es la repartición de costes a través del Enterprise Architect y las dependencias se pueden ir asignando usos de un microservicio hacia otro para luego repartir los costes los costes de las máquinas de todos los costes que hay bueno ya para acabar el futuro pues ahora mismo estamos muy focalizados en la integración de las tres compañías que os he comentado antes y además para hacerlo más divertido nos estamos organizando internamente a nivel de equipos de producto a nivel también más ágil seguimos moviendo lógica de negocio más secundaria ahora ya pero en servicios de microservicios cuando hay un proyecto que lo justifica pues se va moviendo estamos ya mirando temas de multicloud no depender de un solo proveedor estamos mirando contenedores eso también va a ser seguramente algo del año que viene y seguir siempre mejorando la plataforma para ser más resilientes para ser más ágiles y para poder sacar cosas más rápidamente al mercado y bueno eso es todo si si hay preguntas un segundo creo que traen el micro y así lo oiga todo el mundo necesitas un poco por preguntarte el tema de las regiones y la disponibilidad entiendo que no hacéis sardín de los datos de uno hasta el otro sino que es lo mismo en todas y luego entiendo también pues es fácil desacoplar los servicios en modo lectura pero en escritura al final van al on-premise eso también lo hacéis asíncrono con Kafka o como gestionáis si esto de momento es síncrono pero también hay planes de poder ir a métodos más asíncronos aunque sean en modo fallo de que si hay conectividad voy síncrono y si me falla voy asíncrono eso se está estudiando es uno de los pasos siguientes en el futuro de ser más más resilientes a un fallo de digamos de red o del centro principal que tengas vale luego desacoplar lectura es fácil desacoplar escritura no tanto es más complejo y luego de cara a la distribución de los rpms entiendo que si tenéis varias máquinas y tal tenéis como un scheduler o algo así que mira no sé entiendo que vuestros servicios son rpms que se instalan en máquinas virtuales pero miráis la capacidad de la máquina virtual en memoria cpu o cosas o lo tenéis muy claro cada servicio tiene una configuración de su hardware diferente cuando defines un servicio ya pides un determinado tipo de instancia y te encargas pues que la configuración externa incluye el tipo de los parámetros de la máquina virtual de java para dimensionarla de acorde con la instancia que ha solicitado vale o sea levantáis una instancia por servicio levantamos sí instancia por servicio correcto vale gracias ahí hay preguntas hola buenas a ver yo tenía un par de preguntas la primera es ¿qué herramienta de orquestación de infraestructura como código empleáis? porque creo que no nos ha parecido verla a ver no es la parte en la que yo estoy más puesto pero todo lo que es infraestructura a código se utiliza utiliza el Ansible pero también hay algo de Terraform a Terraform vale y la segunda pregunta es ha sido Rundec y Terraform todo lo que es infraestructura vale vale es que Terraform no está especificado ahí esa no aparecía y tendría que aparecer Terraform vale y la segunda pregunta es ¿qué criterios os han hecho decidiros en primera instancia por Amazon frente a otras nubes públicas? en su momento creo que fueron no sabría decir tampoco yo no estuve metido directamente en esa elección no te sabía decir los criterios exactos pero supongo que fue la disponibilidad que tienen en 2015 la disponibilidad que tenían de regiones y de la presencia esto ha cambiado bastante en los últimos tres años sí ha cambiado vale eso es todo gracias una hola gracias por la charla solo una preguntilla por lo que he entendido lo que es la infraestructura on premise sí que la tenéis ejecutándose sobre infraestructura Oracle pero en ese viaje que comentabas a la nube pues por lo que he entendido no continuáis con esa infraestructura pues en la nube me refiero sí seguimos teniendo una base de datos Oracle lo que la vamos adelgazando y también hay una virtualización de VMWare para lo que son las máquinas virtuales on premise sí mi pregunta es dentro de lo que es la nube ¿por qué no habéis trasladado esa infraestructura Oracle a la nube? creo que el nivel de el tamaño de la base de datos y el tamaño de un exadata no lo vas a conseguir con instancias en Amazon creo que la única nube no sé si estaba en ese momento y si lo ofrecen ahora que te podría ofrecer algo es la de Oracle la base de datos es demasiado grande para poder hacer esa migración y tendría un riesgo muy elevado muchas gracias por la charla le quería hacer una pregunta para hacer la comunicación entre microservicios ¿utilizan event sourcing o event state event state transfer? ¿y si? event state transfer es decir el estado entero del evento o únicamente la parte que ha cambiado no pasamos todo siempre que siempre en el en el modelo de replicación que he comentado entre microservicios lo que pasamos siempre es la entidad entera el estado entero de la entidad ¿y no sería más rentable o más pasar únicamente la parte que ha cambiado y así no tener que pasar todo el estado del evento de la entidad? pero luego va a ser muy difícil poder cuando se conecta un microservicio a Kafka para de cero y quiere recuperar todo con el compaction no va a tener la foto entera tendría que tener alguna base de datos propia con el estado haberse conectado primero vía endpoint bajárselo todo y luego solo ir actualizando las diferencias es decir es un ya pero a lo mejor llegando a un nivel de madura en el que tuviéramos un sistema de backup un sistema de recuperación quizá no sé sería sería una una opción te implicaría tener una réplica de los datos en el otro sitio para poder arrancar rápidamente no tendrías no tendrías todos los datos ahí hemos ido a simplificar sí que estamos pasando más datos pero hemos ido a simplificar pensar que tampoco nos está pasando el volumen gordo de transacciones está pasando solo actualizaciones que ya son muchas pero no es lo mismo hola nada solo quería saber qué estrategia habéis utilizado para ir eligiendo qué contexto se ibais pasando a la nube qué PL se iba recodificando el núcleo del negocio las transacciones de disponibilidad las transacciones todo lo que los nuestros clientes utilizan en el negocio online el núcleo del negocio lo crítico por volumen y por por criticidad hola qué periodo de retención tenéis en los streams de Kafka lo utilizáis como único modo digamos de inicialización entonces utilizáis un tiempo de retención infinito si pones compaction el tiempo de retención ya deja de tener demasiada importancia porque te garantiza que siempre vas a tener una copia de como mínimo el último mensaje de esa clave en esos casos vamos al mínimo vamos yo que sé a una hora tampoco por pequeño que lo pongas los servicios tienen sus periodicidades y tampoco van a borrar antes en ese caso es pequeño en algún caso que sí que estamos subiendo y no tenemos el compaction activado dependerá de cada topic y de cada caso de uso lo ajustas en función de lo que quieras aguantar si hay una caída del servicio que está leyendo y tienes tres horas sabes que lo tienes que volver a arrancar antes de tres horas para que no pierda la secundación ¿y no tenéis problemas a pesar del lock compaction de que digamos el tamaño del lock pueda ser demasiado grande? no, de momento no lo hemos tenido evidentemente tienes que ir con cuidado al diseñar y no poner una entidad muy grande allí pero Kafka es bastante eficiente y permite escalar horizontalmente en todos los aspectos transacciones storage o sea ahí no hay problemas sí que es bastante gordo quería hacer una pregunta ¿cómo gestionáis o vais a gestionar la evolución de vuestro propio stack tecnológico? porque antaño Java podía ser por ejemplo algo bastante resistente no cambiaba mucho pero ahora por ejemplo su evolución va a ser cada cada seis meses incluso Springwood también cambia mucho entonces ahí yo creo que es un punto importante no sé si ya lo tenéis planteado porque elegirlos es fácil pero después ver cómo evoluciona un poco complicado esto el departamento de arquitectura en el que yo estoy pues nos encargamos de ir evolucionando este arquetipo y las dependencias y pues vamos haciendo una evolución de forma que sea lineal pero la adopción de esta evolución por parte de los microservicios es en función de cada microservicio de cada el backlog que tenga ese equipo etcétera y en referente a la máquina virtual de Java pues ahora evidentemente hay un cambio hasta ahora pues cogías la Java de Oracle y vas pasando actualizaciones y sabéis que este diciembre van a ser las últimas gratis y a partir de enero ya no vamos a poder sin pagar no se van a poder utilizar con lo cual seguramente nos vamos a pasar a otra a pjdk tiene bastantes números y lo que vamos a hacer es incluir en el RPM como dependencia a esta máquina de forma que cada microservicio pueda escoger en qué se va a construir y qué se va a desplegar y al final es dar libertad a los equipos dentro de un subconjunto de opciones en una lista prefijada y que puedan ir evolucionando bueno bueno gracias gracias aplausos aplausos gracias 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 por ver el video.